Seguimos en esta ruta turística por Siloé del Mirador de los Tres Tanques, aquí están los tres tanques, por eso se llama el Mirador de los Tres Tanques y vamos a contar un poco la historia del campamento del M-19 acá en La Estrella, que es el que ustedes están observando en este momento. Este campamento se comenzó a fortalecer en la década del 80 cuando el M-19 se tomó la loma de Siloé y ahí entrenaban pues a sus milicianos, sobre todo muchos muchachos de colegios, de universidades, del resto de la ciudad de Cali. Ahí estuvieron varios comandantes del M-19 y ahí se impartieron algunas órdenes porque la idea era tomarse allá al fondo eso que ustedes están viendo allá que es el cantón militar del Pichincha. Este espacio que compró los curas javerianos, franciscanos, perdón, pues se va a convertir en la iglesia de los esposos de Belén que ya funciona acá, muy pequeñita y que ahí la van a ser grande y se nos va desapareciendo la memoria de este antiguo campamento del M-19 pero pues lo seguimos manteniendo detrás de los videos y le haremos seguimiento paso a paso cuando van construyendo la iglesia y les seguiremos contando qué había ahí y por qué motivo fue el campamento del M-19 que fue uno de los dos campamentos guerrilleros más importantes en el mundo porque el M-19 realmente fue la segunda guerrilla urbana después de los Tupamaros que actuó en una zona urbana y el M-19 era netamente urbano y Siloé no fue la excepción, Siloé fue un fortín del grupo insolente M-19 que después en el 90-91 hace los acuerdos de paz con el gobierno el proceso de paz más exitoso que ha existido en Colombia y todavía se mantiene pues la memoria de esto y lo dejamos pues entonces con esa imagen del antiguo campamento del M-19 en la estrella acá en la parte más alta del Sinoé con el sonido de nuestros pajaritos aquí en el mirador del tanque perdón de los tres tanques nos despedimos de ustedes esta tarde de este 12 de octubre de 2021 el día del idioma, el día de la raza para los españoles no para los indígenas, los indígenas no lo reconocen los indígenas reconocen esta ofensa como el inicio de la masacre de la destrucción de una comunidad, de un pueblo latinoamericano que no tenía ningún problema, no tenía injerencias y los españoles vinieron a saquear, a violar y a cambiar un poco la cultura como la cambiaron, pero desgraciadamente pues mucha gente celebra en las escuelas del país, en las universidades los pueblos celebran la llegada de estos invasores españoles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!